Caminar De la sabana, del potero a la casera El viejo camino real de la antigua carretera Los escombros de mi rancho en mi llanura tan bella Son recuerdos para mí que cruzan por donde quiera El caballo sillonero, la silla y el par de escuelas El chinchorro de Moriche y la vieja Parihuela Todavía están esperando como pagando condena El cantar del gallo giro es muy poco lo que suena El toro viejo padrote no recoge las becerras Y el burro viejo rebuzna muriéndose de casquera Música Ha pasado tanto tiempo que se borró hasta la huella De las tantas travesías de la gente ganadera Se perdió la tradición de aquella región llanera Cuando se arreaba ganado por Colombia y Venezuela Corrales de Paloapique son muy pocos los que quedan Ya no se ve en la sabana hasta juevespia cerrera Y el caporal con la manda saludando al que le llega Me causa gran sentimiento cuando voy por esas tierras A todos ricos ganaderos han quedado en la miseria Solo se escucha un carrao pidiéndole a Dios que llueva A todos ricos ganaderos han quedado en la nota Por영adina Genwie Es elрипal Trero Gracias por ver el video.